El libro de Job Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy estamos con el libro de Job, capítulo 42, del 1 al 3 y luego del 5 al 7 y del 12 al 17. Job respondió al Señor diciendo, Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasaban y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo los últimos años de Job, mucho más que los primeros. Él llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Apechado continúa. Después de que Dios ha hablado y le ha hecho tantas preguntas, Ahora entonces Job entiende y él dice, Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender. Sino que son los elementos característicos de mi propia esencia. Son los elementos característicos de nuestra propia vida, De nuestra creaturalidad. Y entonces ahora, dice Señor, Me doy cuenta que todas estas maravillas tuyas me sobrepasan. Apechado en la llena, ¿entendés? Ignoro totalmente. Yo te conocía solo de oídas. Esa misericordia y ese amor que se refleja en mi propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.